hola a todos bienvenido un día más al canal espero que estéis todos muy bien hoy me encuentro en primar nuevamente y vamos a mirar esas novedades de calzados y bolsos por ejemplo mirar amores ya va llegando estas botas o botines como le llaméis lo tenemos por 20 euros tenemos de la talla 36 a la 41 tendríamos este en color negro con el detalle a los lados en color dorado y también tendríamos estas marrón la parte de arriba está en negro como podéis verlo estas botas pesan un poco las suelas son un poco pesadas para que lo tengáis en cuenta y aquí ya nos vamos a otro modelo este lo tendríamos en 19 euros y también tendríamos de la talla 36 a la 41 solo en este modelo estaría en este color negro así brillante no pesan mucho son más ligeras las suelas son un poco más delgada como lo podéis ver y aquí sería otro modelo este lo tenemos por un precio de 23 euros como podéis ver las suelas son más anchas con las anteriores y también la bota es más larga y es más pesada también y lo tenemos por 23 lo mismo de la talla 36 a la 41 y aquí también tenemos otras por 23 euros es otro modelo como podéis ver esta no lleva las cuerdas mirar como es son más altas también tanto la suela como las botas para arriba y lo mismo tenemos de la talla 36 a la 41 también y del mismo modelo aquí tenemos unas que ya lleva tacones esta la tienes por 22 euros mirar como es son muy bonitas también no lleva trenza es el mismo modelo y lo mismo de la talla 36 a la 41 y aquí tenemos otras por 20 euros en color marrón claro estas ya serían como polipiel ahí como se aprecia en la imagen y lo mismo tendríamos de la talla 36 a la 41 estas son buenísimas me encantan como las de tacones de anteriormente también y ahora nos vamos a las partes de la sandalia por ejemplo aquí tenemos estas en color azul es un color azul súper fuerte no me pone el precio por ninguna lo he mirado de abajo arriba en la estantería y no sabría qué precio rondará aproximadamente unos 12 a 18 euros seguramente y aquí tenemos estas negras de tirantitos esta la tenemos por 17 euros y tendría de la talla 36 a la 41 también también aquí tenemos estas por 17 euros en color negro que tendríamos de la talla 36 a la 41 también mirar aquí como lo podéis ver en la etiqueta son muy bonitas elegantes también aquí tenemos otras por 17 euros esta tendremos en tres colores pesa un poco el tacón también de la talla 36 a la 41 tendríamos este en color negro en color verde y por último en color marrón clarito que sería esta de aquí aquí tenemos otro modelo por 16 euros este en color blanco roto no pesa mucha también la tenemos en color azul lo mismo de la talla 36 a la 41 y esta de aquí la tenemos por 18 euros que son así como trenzaditas son más altas que serían este color blanco y en color negro que tienes también de la talla 36 a la 41 también aquí tenemos estas zapatillas de tela por 5 euros de la talla 36 a la 41 como podéis ver tenemos en color azul son suaves los colores también en color amarillo y en color blanco lo mismo de la talla 36 a la 41 y ahora nos vamos a la parte de los bolsos por ejemplo mirar aquí tenemos estos por 14 euros en color dorado y también lo tenemos en color plata son muy bonitos, muy elegantes este sería el color plata cada uno lleva una cadenita este lo tendría en color oro y el de color plata pues lo tiene en color plata la cadenita para llevarlo colgado el bolso muy bonito, muy elegante mirar como es por dentro ahí os enseño un poquito y aquí tenemos otro modelo que es un bolsito más pequeño muy bonito, muy elegante con el detalle de color dorado este lo tendríamos en 4 colores y tiene un precio de 9 euros tendríamos este el primero que sería en color verde también tiene el colgante el tirante para llevarlo colgado y tendríamos este en el color rosado que ahora os voy a enseñar que sería este de aquí todos llevan la cadenita en color oro también lo tenemos aquí en este marrón marrón claro no pesa nada son ligeritos un poquito la cadena pesa pero no mucho y también lo tenemos en este color negro me gustan los dos y aquí tenemos otros modelos también este lo tendríamos por 6 euros tienen 4 colores aquí en tienda por el momento está este en color rojo en color morado también está en color blanco y negro pero por el momento en esta tienda no lo tiene tenemos un conjunto muy bonito por ejemplo tendríamos esta mochila que lo tenemos por 14 euros tiene este mismo material que de las chaquetas vale no pesa nada son súper livianitas ligeritas y también tendríamos la riñonera que ahora os voy a enseñar la riñonera tiene un precio de 9 euros como podéis ver es el mismo el mismo diseño vale y por último también tenemos el bolso de viaje que lo tendríamos por 18 euros tiene dos bolsillos a los laterales uno en el medio y otro en el centro para ir a juego está muy bonito también lleva un tirante para llevarlo colgado en el hombro si lo quiere llevar un poco más cómodo aquí también tenemos otras mochilas esta la tendríamos por 12 euros tenemos dos colores disponibles sería esta en color negro mirar aquí como es con el detalle de color dorado los cierres también y aquí en color beige que tiene el cierre en color plata también tenemos aquí otro bolso de viaje que lleva un bolsito pequeño un SS adicional lo tienes por 18 euros y no pesa nada es ligerito también aquí tenemos otro bolso y ahora nos vamos a este bolso que ya es un poco mediano lo teníamos por 9 euros que también lo tenemos en color negro que luego voy a enseñar aquí tenemos este por 14 euros que también tiene en color negro lo tenemos mirar que bonito es mirar este sería el color negro vale tienes esos dos tonos son muy bonitos son tienen como los pequeñitos que os enseñé y aquí sería el del anterior que os enseñé en beige y también lo tenemos en color negro mirar ahí los dos y por último tenemos este en color marrón un poquito oscuro este tendría por 8 euros tenemos en dos colores que este sería en color negro en negro y en marrón bueno amores me despido un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós hasta la próxima chau